¡Agua, agua, agua fiestas! ¡Mueme! ¡Irse! Entrar en la escritura de Sarah Mett no solamente es una experiencia del pensar, sino que te va a ir atravesando el cuerpo. Tu cuerpo, tu cuerpo va a ir tomando sentido y los brazos, los brazos van a jugar un papel fundamental. Van a ser estandartes poderosos. Y vas a estar entre la exaltación y la transformación. Entre la elevación y la revelación. Después de este libro siempre tendremos brazos, lazos, abrazos para edificar fundamentales brazos para elevar. Quedate en pandemónica y poetante a transitar esta experiencia de vivir una vida feminista de Sarah Mett. Sarah Mett en este libro va a ir desarrollando varios conceptos que estarán atravesados por su propia vivencia en el ámbito laboral y en la vida misma. Como mujer, desde una experiencia de persona racializada, marrón, mestiza, lesbiana, lesbiana, académica. Va a ir cruzando distintas situaciones de su vida mientras desarrolla teoría, tira abajo estructuras, mandatos y propone conceptos reveladores que nos ayudarán a vivir una vida feminista. Entre muchos conceptos va a desarrollar, por ejemplo, el extraño peligroso, el concepto sudoroso, la de feminista aguafiestas y el concepto en el que nos vamos a centrar en este capítulo, el de voluntariedad. Pero para ayudarnos a contextualizar lo que vamos a desarrollar es un picadito de conceptos. El extraño peligroso. El extraño peligroso que siempre supone que la violencia viene de afuera y esa idea funciona desplazando la idea de violencia doméstica, borrando su problemática y educando a las mujeres para ser cautas y vivir con miedo. También, entre otros conceptos, estará el de feminista aguafiestas, que reivindica el estereotipo de la feminista que no sonríe y viene a huarles la fiesta que están a gusto en un mundo plagado de abusos, atropellos e injusticias. La feminista aguafiesta no hace de la felicidad de los demás su causa. Entonces, causa infelicidad. Pero esa infelicidad en la figura de la feminista aguafiesta viene de su libro anterior La promesa de la felicidad, donde visibiliza cómo la felicidad está asociada a establecidas elecciones de vida. Y no te salgas de esas elecciones, my darling. Porque esa felicidad solo legitima ciertos modos de felicidad, ciertos modos correctos de vivir y condena a aquellos que se desvían de la norma. Y claro, siempre una feminista aguafiesta va a estar repiando la norma al criticar, al visibilizar. Ahmed lanza su aguafiesta molotov al imperativo de la felicidad. Señalando, como dice nuestra filósofa Virginia Cano, la reseñamos acá en este canal también y la pueden ver acá, que la famosa palabra felicidad es una técnica de disciplinamiento que dirige nuestras conductas, nuestros deseos, nuestras prácticas hacia esa felicidad. Una felicidad dirigida. Felicidad. Entonces, Sarah Ahmed nos invita a seguir siendo infelices en este mundo. Pero la negatividad en su filosofía está lejos de la pasividad. Esa infelicidad es nuestra esperanza. Porque en esa otra vida que otros juzgan infeliz, nosotras llevamos a la práctica el mundo que deseamos, aunque esté fuera de la norma. Tomá, hermosa esa idea. Y es así como la feminista aguafiesta se liga y avanza como sujeto voluntarioso en este mundo patriarcal. Así es que Sarah Ahmed dice que a las feministas muchas veces nos llaman o acusan voluntariosas. ¡Voluntariosa! ¡Eh! ¡Voluntariosa! ¿Pero por qué voluntariosas? Y para mí acá hay que hacer un parate. Un parate, sí. Un parate con la traducción de la palabra voluntariedad. Porque la palabra voluntad, en mi opinión, en Argentina está ligada al deseo y no como algo disruptivo o desobediente. Y entonces ligamos la palabra voluntad a la palabra voluntariedad. Voluntariedad, palabra que nosotros acá no usamos y nos pone en el esfuerzo de ordenar sentido. Pero la palabra en inglés es willfulness y que tiene una connotación negativa como traducida así como testaruda. Por eso, cada vez que pensemos en la palabra voluntariedad, nos vamos a remitir a la definición que escribe Sarah Ahmed en su libro. En la definición está el que de la cuestión. Voluntariedad, que afirma o tiene disposición a firmar la propia voluntad ante una persuasión, una instrucción o una orden. Que es gobernada por la voluntad sin miras a la razón. Determinada a tomar su propio camino obstinadamente, testarudamente, perversamente. Tremenda la definición. En síntesis, cada vez que pienses la palabra voluntariedad tenés que pensar en toda esa cantidad de calificativos de porquería por los que nos quieren amedrentar. ¿Se entiende, no? Y es así que desde el 2014 en un libro que escribe la susodicha que se llama sujetos voluntariosos comienza a seguirle el rastro a la figura de una chica voluntariosa descubriendo que aparecía en todas partes. Estaban los textos nuevos, en los textos viejos, en los textos viejos que se leen como nuevos y en estos textos viejos que se siguen leyendo como el de los hermanos Grimm. ¿Tienes lo que digo cuando digo hermanos Grimm, no? La caperucita, Blanca Nieves, La bella durmiente, bla, 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 bla. Y acá te invito a ver a la durmiente en una versión de Andrueto y Svanche que es una maravilla. Seguimos. Volvamos a la niña testaruda de los hermanos Grimm. Hermanos Grimm, hermanos Grimm, hermanos Grimm. Dice, era una niña obstinada que jamás hacía lo que su madre le mandaba. Por eso Dios, nuestro señor, no estaba contento con ella y permitió que cayese enferma. Y como ningún médico supo acertar remedio a su dolencia, al poco tiempo estaba tendida sobre su lecho de muerte. Cuando la bajaron a la sepultura y la cubrieron de tierra, volvió a salir su brazo y aunque lo doblaron poniéndole más tierra encima, fue en vano. Siempre volvía a asomar el brazo. Fue preciso que la propia madre fuese a la tumba y le diese unos golpes con su vara. Solo entonces se dobló y la niña pudo descansar bajo tierra. Fin. Ay, como nos criaron leyendo los cuentitos de los hermanos Grimm. ¡China! Insisten en las escuelas, insisten en las escuelas, insisten en las escuelas. Ah, no se hagan de ver en las escuelas. Este relato puede considerarse tanto una herramienta de enseñanza como una manera de enseñarnos herramientas. Ajá. aprendemos que la voluntariedad se utiliza para explicar la desobediencia. Una niña desobedece porque es voluntariosa cuando no está dispuesta a cumplir la voluntad de su madre. Pero, 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 pero el cuento no cuenta lo que la niña no quería hacer. No se le da un contenido a la desobediencia porque la desobediencia en sí misma deviene en defecto. No hay argumentos porque si los hubiera uno podría comprender a la niña. ¡Claro! La niña debe hacer lo que desee su madre y si no está dispuesta será lo que tenga que ser hasta la muerte. ¡Claro está! Y hablando de muerte, el llamativo de este relato es como la voluntariedad persiste incluso después de la muerte desplazada a un brazo de un cuerpo a una parte de un cuerpo. La amputación, la niña fragmentada el todo cercenado el corte la supresión todo se concentra en el brazo. El brazo hereda la voluntariedad de la niña en la medida que no puede contenerse en la medida en que se levanta una y otra vez adquiriendo vida propia incluso después de la muerte del cuerpo del que forma parte. Y nótese que la vara en el cuento encarna la voluntad paterna el soberano se convierte en el medio para eliminar la voluntariedad de la niña. Y podríamos señalar aquí que en el mismo juicio de la voluntariedad es una parte crucial del aparato disciplinatorio. y atención con esta reflexión en este juicio lo que habilita es que se entienda a la violencia incluso el asesinato como una forma de cuidado. Esto me duele cuando lo digo posta. Estas narraciones que luego se encarnan en vidas reales habilitan habilitan que la violencia incluso el asesinato sea pensado como una forma de cuidado. La vara deviene en técnica. La vara deviene en técnica para enderezar a la niña voluntariosa a la niña de brazo rebelde. Y así como la educación se vuelve en una tecnología de la opresión del control esto también se puede entender en la historia del sujeto subalterno. Dice Sara Med que a la niña se la trata como un miembro de la clase subordinada mediante la narración veremos las tremendas consecuencias de la insubordinación. El cuentito nos advierte en lo que nos va a pasar pero el sujeto subalterno no habla. Los archivos provistos por el folclore la fábula los mitos no nos hablan directamente pero 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 el brazo nos habla. El brazo es el testimonio un fantasma una amenaza una huella. Un brazo es lo que nos permite alcanzar cargar sostener realizar ciertos tipos de tareas. Los brazos se identifican a lo largo de la historia como las extremidades del trabajo o incluso las extremidades de la clase trabajadora. Se supone que los brazos deben estar dispuestos a trabajar pero no todos los brazos. Cuando los brazos de los trabajadores tienen herramientas para la creación de riqueza los trabajadores pierden sus brazos. Volverte su brazo es perder tu brazo. Y concluye Sara Ahmed. El brazo en este relato de violencia en el cuento de los hermanos Grimm cobra vida después de la muerte. A pesar de la naturaleza morbosa de este cuento el brazo se vuelve un significante de esperanza. El brazo suspendido que se sigue alzando hay algo una chispa una energía que persiste. El brazo encarna esa perseverancia. El brazo tiene que perturbar la tierra al irse de la sepultura de esa tumba de ese entierro. La voluntariedad es la persistencia ante el abatimiento. Tenemos que alcanzar el brazo para llevar esa chispa. Atrapar el brazo en el momento de suspensión. La mera persistencia puede ser un acto de desobediencia. Y entonces hay que persistir en ser desobediente. Y entonces existir es desobediente. Hay que irse Hay que irse Hay que irse a la bosta Me reemocionaste texto. Hermoso.